Reggae La pieza de espíritu El exceso de ego El miedo De barrio a barrio, de ciudad en ciudad Reggae es una realidad latente Es la voz del pueblo Reggae La voz del getty Reggae es amor, conciencia Humildad, respeto De las llanuras de África A las costas de Yamrón Allí tomó forma como la piedra en las manos del escultor Arde Arde rojo fuego El mundo está en llamas Y mientras tanto La vida pasa La vida pasa y pesa Si no lo haces bien La vida pasa y pesa Si no hacemos nada La vida pasa y pesa Si pierdes tu fe La vida pasa y pesa Sin esperanza No te guardes un solo gramo de amor dentro Tu cuerpo y tu mente Un templo Aprovecha cada segundo de vida Y no dejes de experimentarlo todo Sin remordimiento Supera el miedo Lo que aquí escribo y comparto Escucharlo Lo necesito yo primero Yo primero Deja salir ese grito de tu alma Que te hace ser auténtico Tu yo verdadero No creo No creo en un dios malvado Justo y cierto Y sé tú misma, tú mismo Aunque te tomen por loco Por loco A pocos cuerdos felices conozco Todos sufrimos Nuestro pequeño infierno Todos fallamos Todos perdemos Aprenderás a querer A perdonar A olvidar con el tiempo Pasarás al siguiente nivel Sin carga Fluyendo Mientras tanto La vida pasa La vida pasa y pesa Si no lo haces bien La vida pasa y pesa Si no hacemos nada La vida pasa y pesa Si pierdes tu fe La vida pasa y pesa Si no esperamos Y como no hay vida sin muerte Como no habría luz sin oscuridad Esto es GINJAR